El día de ayer se dio un hecho muy lamentable en el fútbol por parte de un hincha, luego de que uno de estos le lanzara un palo a Joan Jorda en la cabeza, en pleno partido por la Copa del Rey entre Real West vs Sevilla, causando la suspensión indefinida del encuentro. A raíz de todo esto, acaba de salir un vídeo en el cual se le puede ver aguardado burlándose de lo que le pasó a Joan Jorda, esto luego de la eliminación del Sevilla. Pues vamos a conocer todos los detalles sobre esta información que le ha empezado a dar la vuelta al mundo en las últimas horas. El día de hoy, el Real Betis se impuso ante el Sevilla en un partido que tuvo que ser disputado en dos días distintos, a consecuencia de lo ocurrido con Joan Jorda cuando le cayó el objeto desde la grada. Tras el encuentro, una acción del jugador Andrés Guardado, ha empezado a llamar la atención de cientos de fanáticos a este deporte rey causando polémica, luego de que simulara un impacto sobre su cabeza, lanzándose una botella de agua de plástico y cayendo al suelo básicamente imitando lo que le había ocurrido a Joan Jorda durante el partido del día de ayer. Esto ha generado que a través de las distintas redes sociales, muchísimas personas empezaran a burlarse del jugador sevillista, ya que es de mencionar que el palo que le lanzaron al jugador el día de ayer, no era más que una barra de plástico, y el dolor que este tuvo simulando del golpe, fue completamente fingido. Por su parte otras personas empezaron a criticar fuertemente el nivel de profesionalismo y comportamiento de Andrés Guardado, llegando a tildar lo que hizo como un gesto totalmente vergonzoso hacia su compañero en este deporte que obviamente pasó por una situación que está totalmente prohibida. ¿Qué opinas tú de todo esto? ¿Estuvo bien el gesto de Guardado? Déjame tus comentarios por acá abajito, te estaré leyendo.